... Eso que han visto pasó en el hospital Bilbaíno de Basurto. Un hombre ha sido detenido después de haber empotrado su coche contra el mostrador de esas urgencias. Ese hombre fue detenido en el momento y ha quedado en libertad con cargos por daños y conducción temeraria. El doctor estaba muy muy enfadado porque dice él que tardaba mucho en atender a un familiar, Ivón Pérez. El conductor hacía añicos a Puerta de Cristal y en el interior dejó abandonado en la mitad del servicio de urgencias el automóvil. Llegaba visiblemente alterado y llegó a amenazar de muerte al servicio sanitario si no atendían inmediatamente a su hermano. Tras un breve forcejeo con la policía, Pumuki, un viejo delincuente, fue detenido y en estos momentos se encuentra en libertad con cargos. Su hermano fue dado de alta dos horas después del incidente. Había intentado por tres veces entrar y había habido gritos, había habido derrapes, humo de las ruedas, el humo del tubo de escape. Había una situación de miedo. En el mismo instante en el que llegó ya empezó a exigir ser atendido. Gracias. Gracias. Gracias.